los empresarios acusados de abuso sexual a menores en murcia se libran de la cárcel por el retraso del proceso judicial y hay protestas bueno no sé si habéis enterado de toda una trama pederasta que implicaba a empresarios de la región de murcia ya niñas ojo que esto tiene mucha información vale vamos a ir poco a poco porque es todo dantesco estos empresarios se enfrentaban a unas penas de entre 24 a 56 años de pena máxima ojo eran unos siete empresarios sabéis ahora cuánto pues a la mayoría se les ha conmutado esos 24 56 años de pena máxima que tenían por dos cinco diez meses excepto en el caso de uno tiene dos años de pena pero que se tampoco viene a cárcel ahora todo tráfico en el tribunal en el momento bueno pero la justicia ya sabemos que en españa es dura con esta gente pese a eso tendrán que pagar de 500 a 2.000 euros a las víctimas como indemnización y unas multas de entre 450 y 720 euros no sólo eso lo han sido suficientemente duros con eso sino que además tendrán que prometer no volver a hacerlo no acercarse a las niñas y hacer un curso de reeducación sexual qué os parece sale barato y las niñas de este país pues bueno ha sido la primera vergüenza de condenas que hemos tenido en lo que era toda una trama pederasta bastante grave vale la trama para que nos situemos se desveló en 2014 aquí lo que habían era pues eso una trama de proxenetas que crearon toda una red de explotación donde buscaban a menores donde las encontraban por las captaban en puertas de discoteca colegios cualquier sitio donde pueden estar parques y generalmente eran chicas procedentes de familias desestructuradas familias con problemas sin dinero etcétera etcétera estas chicas las niñas esperan además poseses y fotos sexuales que luego pues gastaban en books para poder ofrecerse a los clientes les prometían mucho dinero vale a las jóvenes para que te diesen porque ya habla de más los empresarios de los que hablo son de todos muy mayores vale uno de los esculpados tienen ahora 90 años que violó de menores con 80 años y bueno las engañaban a través de unas madames que se ganaban su confianza y las movían por la ciudad gracias a un a varios taxistas que colaboraban con esa trama además de ello cuatro exactamente además de ello había un un hostal que cedía habitaciones para la trama de explotación y se quedaba una parte por supuesto de todo el dinero que les tenía que llegar a las chicas que hacían por mucho dinero en teoría les llegaba a una tercera parte vale porque esto sólo quedaba la trama que si los taxistas que si los tal bueno como veis algo muy grave muy grave y que como os digo pues se ha saldado con penas de risa además entre las los empresarios se encontrarán empresarios bastante importantes de la región de murcia uno de ellos es jc promotor de viviendas y expresidente de la confederación de organizaciones empresariales de cartagena vale cargo que abandonó pues cuando lo pillaron en 2014 con esto miembros de un bufete de abogados etcétera claro esta gente además no creéis que se ha librado porque han dicho que no sabían lo que estaba pasando porque claro se ha revelado tenían muy claro lo que estaban buscando de hecho lo pedían a propósito uno de ellos que se apoda el petrolero pedía chicas jóvenes y nuevas para tener relaciones sexuales con ellas otros no los del bufete por ejemplo pedían que fueran específicamente niñas y que fuera específicamente jóvenes de hecho a muchas de ellas les decían que tenían que mentir con su edad muchas de ellas ya eran un poco más mayores tenían entre 15 y 13 años y desde la trama les decían que mintiesen que dijeran que tenían menos es asqueroso asqueroso pues bueno estas personas como os digo se han librado de la cárcel y además ha sido muy curioso lo que ha pasado en el proceso judicial porque como os digo se esperaban penas de 24 a 56 años ahí es nada y ha quedado en broma no uno de los empresarios con el de 90 años directamente libre todo esto en boche en la misma sala todos han reconocido que pagaron a las jóvenes para tener sexo con ellas han reconocido su culpa y pues bueno el tribunal ha decidido que efectivamente se conmutaba su pena porque también porque haya pasado muchos años casualmente la trama se descubrió 2014 y hasta 2024 no finaliza el juicio diez añazos que os digo que en este país con la justicia es una justicia inflexible con los robagallinas cuando tienes poder de dinero misteriosamente los expedientes se alargan se pierden hay problemas en el proceso por lo que sea una otra vez una otra vez pero lo que me llama la atención es que sí que hay gente que irá a la cárcel no los empresarios que prostituyeron con las niñas sino uno de los taxistas que las llevaba de un sitio a otro y una de las madames que además pues eran personas en presentación social los empresarios igual de culpables o más pero es muy curioso como de toda esta trama los que pagan por sexo esos se van de rositas y esta gente sí además de hecho hay uno de los cargos que tiene múltiples delitos de los empresarios que sí cometido múltiples delitos de los que la fiscalía se opone a que se le reduzca la pena pese a eso el tribunal también ha decidido que se reduzca la pena y que no entre en prisión hay que decir que la decisión aún no es definitiva no se enfirme y que por lo tanto puede haber un recurso contra ella ya veremos si se mueve la fiscalía o algo porque por ahora es todo bastante vergonzoso y bueno qué ha pasado con esto pues lo que ha pasado es que ha habido una situación de repudio bastante evidente en la sociedad murciana es decir han habido manifestaciones manifestaciones de hecho de carácter feminista convocadas frente a los juzgados no ha habido una manifestación de la asamblea feminista de la región de murcia que se convocó hace un par de días el martes y que pues bueno fue mostrada con carteles donde están los derechos de las niñas justicia machista cómplice de generados violadores a la cárcel ya etcétera que pues se manifestaban en contra de la impunidad de estos empresarios de hecho pues eso decían en una de las declaraciones antes de que se supiera el veredicto era dijimos que sabía justicia había rebelión feminista y aquí estamos murcia vuelve a llarse la calle frente a los empresarios violadores de menores y los jueces cómplices lo dijo a la portavoz de podemos la asamblea maría marín que fue la concentración un absoluto escándalo vale un absoluto escándalo en la verdad es que ha habido una reacción por parte de la sociedad murciana ya que desde que se ha conocido el veredicto eso todo por donde iban iba yendo el caso no han parado de haber protestas manifestaciones frente a jugados de cartagena y bueno como os digo es curioso que principalmente los afectados vayan a ser unos taxistas vale que dijo pido clemencia pido perdón toda mi vida he trabajado como si esto le escudase algo y las dos mamis ruz carina y otra que eran pues las que captaban a las jóvenes se ganaban su confianza a la que participas en la trama etcétera etcétera de los empresarios absolutamente nada por su parte el ministerio público ahora mismo pues bueno decide qué hacer porque ya se opuso en el juicio a que los acusados con más penas porque había uno de ellos que había hecho hasta 5 delitos vale contra las menores y que bueno digamos que había hecho todo el proceso de violación de pederastia pues con total voluntad manifestada para hacerlo así la ley y sobre todo este es uno de los que la fiscalía se opone y nada así estamos con este caso que es una auténtica ida de olla esto es absolutamente escandaloso y lo que más me sorprende es el poco ruido que ha hecho esto tenemos a la extrema derecha siempre con los niños se tocan hay los niños hay los pederastas del colectivo el gtbi y cuando se pilla una trama pederasta súper grande mirando a niñas vale mirando a niñas por dinero con tal silencio de las cuentas de la extrema derecha casualmente se han quejado algunas cuentas nazis la mayoría de cuentas de la extrema derecha más mainstream más cercana a vox liberales libertarianos de ctc esos han dicho ni mu y los nadie tampoco todos los creáis es el tema no si no son inmigrantes si no nos pueden utilizar los objetivos políticos les da igual de hecho que sean ricos blancos le viene muy mal porque eso les jode el relato pero claro esto tiene que hacer inmigrantes sajarianos no gente blanca española de toda la vida aquí además rica además con dinero y con recursos pues bueno la verdad es que esto pinta muy mal muy mal porque las condenas han sido de risa la fiscalía no se ha puesto algunos de los casos con menos menos meses y sólo podemos esperar que algunos de los que tienen mayor condena finalmente pasen algún año en la prisión un caso vergonzoso que nos deja ver un poco cómo es la justicia española una justicia como os digo que va contra los robagallinas y que nos muestra vez más lo importantísimo que es tener dinero para poder comprarlo todo por aquí decir es repugnante es que los niños les dan igual hoy eran los colectivos efectivamente es decir esto ellos utilizan la pedra este como un arma si tiene algo que ver con el colectivo lgtb lo usan si no se lo inventan y si no tiene nada que ver como es la mayoría de casos porque recordemos que la principal víctima de pedra este en el mundo es una niña además por muy mayoría una niña de un hombre es familia un hombre cercano pues un amigo amigos de familia etcétera se lo callan lo cual es escandaloso una más de los españoles de bien vale una auténtica vergüenza si queremos un poco al tanto a ver si hay cambios o novedades o mejoras pero como os digo pinta mal y da un buen pincelazo de cómo es la justicia en este país